Antes de conocerte Señor Jesús Estuve atada a una cadena Ahora que estoy contigo Soy libre por la gracia de tu amor Salvo soy y libre para alabarte Cadenas, cadenas, cadenas tenía yo Pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo lo rompió Cadenas, cadenas, cadenas tenía yo Pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo lo rompió Aunque sufra por tu causa Señor Yo de tu presencia no me apartaré Aunque sufra por tu causa Señor Yo de tu presencia no me apartaré Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú Mi ayuda, mi fuerza, mi confianza he puesto en ti Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú Mi ayuda, mi fuerza, mi confianza he puesto en ti Aunque sufra por tu causa Señor Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo de tu presencia no me apartaré Aunque sufra por tu causa Señor Yo de tu presencia no me apartaré Dice la palabra del Señor Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Juan 8.32 Corona, corona, corona tengo yo Porque Cristo, porque Cristo, porque Cristo, porque Cristo me la dio Corona, corona, corona tengo yo Porque Cristo, porque Cristo, porque Cristo me la dio Aunque sufra por tu causa, Señor Yo de tu presencia no me apartaré Aunque sufra por tu causa, Señor Yo de tu presencia no me apartaré Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú Mi ayuda, mi fuerza, mi confianza he puesto en ti Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú Mi ayuda, mi fuerza, mi confianza he puesto en ti Aunque sufra por tu causa, Señor Yo de tu presencia no me apartaré Aunque sufra por tu causa, Señor Yo de tu presencia no me apartaré Y con mucho cariño saludamos a los ministerios Mario Álvarez, Gracielita Pajá, Paula Morales, Vilma Rojas y Julia Blas Vamos siempre adelante, hermanos Que nuestra mirada sea a Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!